El que anda mal, el está mal Estos que están acá, estos son los malos Todos los que tienen una X delante, estos son malos Bien Este es el malo y este es el bien, este que no tiene nada, este quieren que ir solo, este quieren que ir solo O sea acá hay tres nombres Para que no te molestes, por el que a vos te molestan una persona, si vos sabés que algo vale Estos van a venir a sentir a mi y yo, a lo mejor está acá en Buenos Aires Si Y te digo, pero a vos te estás haciendo zona una morocha Bien O una roba ya Si Si, tenés razón Y ahí te veo, yo tuve algo que ve con vos esas minas Y sí, 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 bueno, está bajando la caña Bien Para que no tenga nada bobo, para que el animal Para que no tenga problema, que se tiene que separar Claro, que no tenga ni familia ni nada Entonces yo te hago ahí el, te hago el, la cura aparte para él y aparte para vos Para que vos andes bien y que ella te retire Claro, que no esté cerca tuyo, que no te busque, lo que sea Claro, eso Ah, bien Y eso lo aprendió usted solo, digámoslo No, ese ya lo aprendí solo, ese ya no me enseñó nadie Yo ahora, perdón que me quedó la duda, me quedó la duda, que decía ese papel más o menos, que decía Que era, que era lo que, una guía, una explicación de cómo Ese, ese sí, me explicaba arriba para curar arriba, nada bueno Yo que tenía que estudiar el cuadradito ese, y lo otro no, porque lo otro ya, tres palabras en cada cosa O sea para cada, para... Serían tres palabras en cada cosa que vos diciendo y son siete total, sin equivocarte Bien, o sea, a ver, esas palabras... Bueno, yo estoy curándola en Pachagoya, ahí, ya te digo las siete palabras, después le digo siete Son siete nervios y siete la intoxicación O sea que usted cuando está curando así, tiene que decir para adentro suyo, siete palabras Claro, sí, sí Esas siete palabras son las que van curando, verdad Claro Bien, y ahí, bueno, ese, el instructivo, digamos, ese papel era que palabras había que decir para curar a la persona Lógicamente Sí ¿Y qué habilidad hay que tener para poder curar a alguien? Y eso son la idea, ya te da la idea bono, solo, se dan cuenta Yo de acá, de aquí a poner a Buenos Aires, le digo el color de persona que es el que le está jugando Y me decía, esa ¿Pero y eso cómo es usted? Acá a Buenos Aires, La Plata, en todos lados, lo que me dice, yo le mando y le digo, sí Eh, Julana, trae una morocha en la rueda, ¿no? Dije, ¿una morocha? Sí, me dice Sí Bien Y a ver, usted cómo, cómo hace Pues a uno, a uno, a uno, te mira, vos le decías, te está haciendo solo la morocha y cree que vos lo conocés Claro, claro, no lo conocés, claro, y vos le estás diciendo, esto te está pasando con esta persona Sí, sí Bueno, pero eso, como, 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 en una, yo que no, 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 no sé, digamos, como Y eso ya es el espíritu, no es reina Pero es parte del espíritu, es parte de la mente, es parte del corazón Sí, todo, 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 ahí te tira todo Y eso lo descubrió usted trabajando o es algo que ya tenía de antes No, tenía labrando ya, ya, cada que va labrando, va sabiendo más Entonces fue aprendiendo con el tiempo Sí, sí Ah, o sea, fue algo que fue aprendiendo Claro Porque dicen que hay gente que nace con eso, y hay gente que lo va haciendo Y bueno, para mí que yo nace con eso, porque no sabía nada y fui a esa ahí para, o sea, para... Es parte, y eso te hizo descubrir un mundo Sí Y, ¿tiene alguna anécdota que me pueda contar de que haya algún caso raro que le haya pasado acá cuando vino alguien y, bueno, le pasó algo raro? Acá sí, alguno viene, viste, y te dicen que no, que no le va bien, que toca qué, y no le va bien porque no espera, tiene que esperar Bien Bueno, o sea, poner una cura hoy no lo voy a solucionar en un día Claro Por eso que no hay que esperar, esperar, esperar Uno que yo no le cobro, nada Ajá, o sea que viene acá Bien acá, viene acá, el que me quiera, me da y el que no, bienvenido sea, que sea tranquilo Bien, o sea que usted no cobra por el servicio este, porque es un servicio, digamos Igual que la, ni en llegué, ya cubre tres, los chiquitos, las patas de cabra y... Y usted también cura la distancia, o tiene que estar siempre... Ah, no, lejos, cualquier parte ¿De cualquier parte? De acá a La Plata, curo Mira Y... Y... Por eso digo, si alguno me están, si me ven, que me están conociendo, que... Que me llamen, no, por número de teléfono Ah, no hay problema Hasta por teléfono se puede curar Sí, yo lo curo en teléfono Mira Me llama Me duele tal parte, que jodido Y acá no vaya al apuro, y acá no vaya al... Al rato ya están bien Bueno, y... ¿Tiene alguna anécdota que me pueda? O alguna, o varias, o qué sé yo A ver, tiene alguna... Alguien que... Algo... Extraño, no sé Porque, qué sé yo Alguien que venga... Uno escucha a veces... Bueno... Algunos creen o no en la pata de cabra En el... Bueno, en el empacho En el... No sé En un espíritu En esto, en lo otro No sé Acá temo mucho eso Acá de tener pero más de miles de personas que curan Más Hace años que estoy curando Todos estos son ellos Esto de ellos Lo que yo curo, acá abajo Ah, estos son todos papelitos que van dejando de la gente que van curando Estos todos que están acá abajo Ah... Con todos los nombres acá Y... Tengo una chica que tiene seis equipos Que hoy me tiene que llamar, no sé qué le está pasando ¿Qué tiene seis? Seis equipos de camiones Sí En reducción Sí Sí También me... Me estaba llamando hoy Porque dice que le está yendo mal No sé en qué Pues le va de Diego O sea que le está yendo mal O sea que le está yendo mal Sí Sí, sí, sí Es como para... 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 De todo para ahí De todo para ahí Y como se enteran de usted Viene de la bolada De... 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 Del Chaco Venían el otro día Me hacían llamar para que le cure Pero a ver... Y cuánto tiempo hace que está haciendo esto Yo lo estoy haciendo de... Cuando tenía 22 años O sea de cuando me contó la historia Que quedé inválido Sí, sí Ya empecé Y ahí nunca paró No En Rosario cuando estaba Pues tuve... Nueve meses en Rosario Y... Venía en la laguna Voy a llevar para curar los chicos Y... Y... O sea que ya desde ahí Mira... Y... Y alguna vez le trajo algún mal también esto O no a usted No... No le hace nada a usted Porque alguno dice que... Sí... Yo veo que varias que me quieren hacer son de acá Ah... No... No... No les deja... No les deja jugar No... Bien... No, lo mío no... Dice que acá nadie me apuga a mí Ah... Pero hay gente que así como... Sí... Quieren pero no... No puede... Y... Y esto como es... Es más... Va más allá de... De la creencia... De no... O sea... Si vos no crees... Bueno... Sí... No importa... A mí no me caliento... Porque yo lo sigo lo mismo... Claro, claro... Tal cual... Tal cual... Tal cual... Y eso... Viene gente que cree... Y viene gente que no cree también... Hay algunos que no creen... Y como... Y usted se da cuenta... Yo no seguía... Me dio en cuenta... De la otra vuelta... Bueno... Una chica acá... Después del italiano... Vino a se curar... Y... Después vino el padre... Y le digo... ¿Sabes lo que pasa? Le digo... Que esa chica no cree para mí... Ah... Sí... Me parece que no... Y bueno... Le digo... Sí... Y si no cree... ¿Qué pasa? Estaba bien la nenita... Me dice el abuelo... Y sí... Le digo... No cree... Le digo... Dejá... No le dije nada... ¿Pero qué pasa? Si... Si no cree... Se cura igual... O no se cura... No... Porque tiene que venir el otro día... La pata de cabra... Ah... La pata de cabra... A ver... Un empacho... Por ejemplo... Yo tengo que volver... Un empacho... Un día... Un día... Ya no tengo que volver... Lo hicimos... ¿Cuánto tiempo se cura? No... No... El toque se cura... Bien... Después... La pata de cabra... Tres días... Me dice... Tres días...